Ante las declaraciones hechas por el alcalde de Don Amari Ramírez sobre la situación de algunos vendedores informales y su presunta participación en apoyo a situaciones ilegales, la representante de los mismos manifestó su preocupación por estos pronunciamientos. Créame que me parece bastante complicado lo que el señor alcalde en sus declaraciones dijo, de que nosotros somos personas que nos estamos dejando utilizar para lavado de narcotráfico, que porque muchos de estos plantes son producto de esto, caramba, eso me parece algo ridículo, ya que nosotros, muchos de nosotros, por no decir que el 100% de los vendedores trabajamos a punta de pagos diarios, de gota a gota, así es la forma como tenemos para surtir nuestros plantes, esto es una gran mentira, esto es una falsedad. Explicó que sobre la posición del despeje del espacio público siempre han estado dispuestos a iniciar un diálogo que los beneficie a todos, sin embargo ha sido imposible concretar una reunión con el alcalde. El alcalde ya dio su reubicación, pero fue una reubicación que no fue digna, no fue concretada, no fue concertada por nosotros, en ningún momento él se sentó a dialogar con nosotros a ver si eso nos beneficiaba tanto a la ciudad como a nosotros, él nos ofreció el tercer piso del OITI, para nadie es un secreto que son bodegas, que se sienten a conversar con nosotros, que escuchen nuestras necesidades, que así como un día se dignó hasta pasar por las calles para buscar nuestros votos, que también nos busque ahorita para sentar y para que escuche lo que estamos viviendo nosotros, lo que estamos viviendo en esta ciudad. La comunidad está a la espera de que se pueda concretar un arreglo para que en esta temporada nadieña se pueda disfrutar un centro de la ciudad transitable sin perjudicar a los vendedores informales.